Culpa amiga, ¿tienes hora? Sí, sí tengo hora, espérame un momento, es que tengo muchas capas de ropa Perdiste, flaquita, esto es un asalto, dame tu celular Ya, 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 no me hagas nada, pero ¿puedes esperar? Es que tengo un montón de capas de ropa Estoy cagando de frío, ya, apúrate Toma Pobre pendejo, no me voy a agarrar de sonza, le voy a tirar esto Esto está más duro que una piedra Eso te pasa por meterte con una latina Maldito frío, no se puede chorear en este clima